La ciclovía instalada por la avenida Guadalupe ha complicado el tráfico en la colonia Chapalita. En las cercanías de La Glorieta y hasta el Templo de Santa Rita, de tres carriles de circulación queda solo uno por el cual pueden pasar los automóviles y camiones del transporte público, debido a que otro de los carriles es utilizado por los barret parking y repartidores de comida, incluso ciudadanía en general que estacionan sus carros para ingresar a los bares y restaurantes que ya operan con normalidad. Gerardo García, usuario de la bicicleta y vecino de la zona, dijo que la ciclovía es acertada, incluso que era muy necesaria. Sin embargo, resaltó que el error no es por la instalación del carril destinado a los ciclistas, sino de la ciudadanía en general por la falta de respeto a los espacios. Estoy de acuerdo, pero el tráfico ya colapsaba desde antes, antes de la ciclovía. Entonces, ahorita el asunto es incentivar o educar al conductor a que no haga eso. Ve los de Rappi, los de Uber. Están ahí apilados como si fuera un estacionamiento, pero no es un lugar de estacionamiento. Y los carros también. Sí, claro, los carros son los de siempre. Una, dos filas. En un carril donde hay dos carriles. Entonces, ¿cuánto queda? Pues nada más uno para circular. Entonces, aquí el problema no creo que haya sido la ciclovía. El problema es que se siguen permitiendo que se estacionen así. Porque esto es desde siempre. O sea, no apareció el problema con la ciclovía. ¿Qué tendría que pasar entonces? ¿Qué debería de hacer la autoridad? Pues yo creo que estar más atentos y sin poner las multas. Porque también veo qué pasan las personas de tránsito. Y como es algo ya tan arraigado, tan normal a la vista, que no hace nada. El principal problema que se vive es en las afueras de los restaurantes, sobre todo en el trayecto que va de la Glorieta a Chapalita hasta la Avenida Niño Obrero. Y recrudece en el sentido de circulación poniente a oriente, donde incluso al momento se realizan los trabajos de adecuación de la misma ciclovía. Asimismo, trascendió por los usuarios de la ciclovía que es necesario evitar que las autoridades no permitan el estacionamiento de automóviles sobre la avenida, ya que el espacio entre los vehículos y las bicicletas es muy corto y fácilmente un ciclista podría salir lastimado en caso de que alguien abra la puerta de un coche sin tener el debido cuidado. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rafael Hernández.